La Agencia de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Gines ha acogido este jueves una interesante jornada formativa centrada en el autoempleo y el emprendimiento. El evento reunió a más de una treintena de asistentes interesados en conocer más detalles sobre las ayudas disponibles para iniciar un negocio propio. La jornada contó con la intervención de José Manuel Fernández, técnico del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Tomares, quien animó a los asistentes a superar el miedo a emprender y subrayó la importancia de elaborar un buen plan de negocios, un modelo de empresa sólido y un estudio de mercado adecuado. Durante su ponencia, Fernández presentó las diversas líneas de ayudas destinadas a emprendedores las cuales abarcan desde el apoyo al inicio de la actividad empresarial hasta la subvención de las cuotas durante el primer año de funcionamiento, todas con el objetivo de incentivar el autoempleo. Con estas jornadas se siguen dando a conocer en la localidad todos los recursos disponibles y las estrategias necesarias para convertir una idea en un negocio sostenible.